Volvemos a la realidad de la provincia de Mendoza porque la verdad que estamos sorprendidos. Dos casos, dos incidentes con conductores alcoholizados. Marcela Navarro estuvo haciendo el seguimiento de este tema. También lo hizo Pablo Gamba desde temprano, pero vamos a hacer el recuento de lo que va dejando la jornada. Marcela, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sí, vamos a contar dos hechos. El primero ocurrió a las 12 de la noche exactamente con un camionero alcoholizado y el segundo ocurrió cerca de las 5 de la mañana, se cree aproximadamente en el departamento de Gode Cruz. Así que arrancamos con este hecho. ¿Qué es lo que pasó en este lugar exactamente en la calle Balcarce al 350? En este lugar que estamos viendo funciona un centro, un centro médico. Se llama Balcarce Centro Médico. Cuando llega la dueña a abrir la institución cerca de las 7 de la mañana, se encuentra con esta situación. Un conductor alcoholizado que había tenido 1,95 de alcohol en sangre, pierde el control del rodado e impacta con todo lo que vemos ahí. Que en realidad es la barrera para personas con discapacidades, para que puedan bajarse cómodamente en ese lugar y con un cantero. De milagro no pasaba nadie porque también podía haber pasado alguien porque el auto primero comienza en la vereda del centro, este médico, y termina, ahí lo vemos, en la vereda del vecino. Así que si les parece, escuchamos a Valeria Cintas, la dueña de este lugar. Yo llegué esta mañana a las 7 de la mañana al centro médico. Me encontré con un móvil de tránsito que me contaron lo que había sucedido. Había un auto, una suram negra, dentro de la sequía de mi vecina, que se había estrellado contra la baranda de la rampa de discapacitados de ingreso al centro médico. ¿Rompe la baranda y qué otra cosa rompe? Rompe la baranda, rompe la regida de la sequía, arranca un caño que nosotros teníamos antes con cartelería, arrancó lo que es el cesto de basura, que es de hierro, ese cesto voló hacia dos viviendas, hacia el norte del centro médico, así que ha sido una velocidad bastante importante, y queda el auto en la sequía de mi vecina. Gracias a Dios no venía pasando nadie, justo yo no venía llegando, si hubiera sido un poquito más tarde hubiera estado complicado, o personas que esperan acá en la puerta del centro médico para ingresar. Así que gracias a Dios no le pasó nada a ninguna persona, que es lo que hay que agradecer. Lo más grave es que, bueno, ¿cómo estaba el conductor? ¿Cuánto tenía alcohol en sangre? Según me informó la policía, tenía 1,95 de alcohol en sangre, y se lo llevaron detenido, así que bueno, parece que venía muy alcoholizado y además muy rápido en cuanto a velocidad para hacer todo lo que hizo. Y la verdad que es lamentable que todavía a esta altura conductores se suban al auto en estas condiciones, con tantos grados de alcohol en sangre, que puede poner en peligro la vida propia y la vida de un montón de personas. Es lamentable, porque si bien acá fue una desgracia con suerte, porque es todo material y todo tiene arreglo, nosotros estamos en una institución de salud y sabemos que la verdad esto hubiera sido muy perjudicial para muchas personas. Es la verdad, es muy lamentable la irresponsabilidad con la que una persona se suba a un vehículo. Tremendo. Tremendo. Fue detenido en el lugar, entonces 1,95 de alcohol en sangre. Vamos a pasar ahora al otro hecho que tiene que ver, en este caso ustedes saben que los camioneros no es el 0,5, es cero, no se puede manejar porque es un profesional, los profesionales es cero la tolerancia. Sin embargo, ¿con cuánto fue encontrado este conductor de origen jujeño? ¿Cuánto? Con 2,47. Es muchísimo. El caso anterior superaba casi cuatro veces el límite máximo permitido y este entre cinco y seis veces casi, ¿no? Claro, 2,47 se estaba huyendo del lugar y bueno, entra un llamado a 911 y finalmente fue detenido este hombre de 42 años, que no vive acá en la provincia de Mendoza, que estaba trabajando y que hacía paso por la provincia. Si les parece, vamos a escuchar. ¿Dónde fue? Me preguntaban, ¿dónde fue? En la calle Pedro Molina, ahí en la zona del departamento, ahí en Guaymallé. Y Colón, que ahí es donde lo terminan atrapando, ¿no? Lo terminan. Porque hubo un par de cuadras de persecución, Marge. Y es lo que yo recién le manifestaba, creo que acá también hay que destacar el trabajo de la policía, alertados por el llamado, la rápida intervención y cómo los patrulleros cercan al camión para que la cosa no pase a mayores. Y muchas veces se critica al accionar, esta vez hay que ponderarlo porque fue rápido y pudieron prevenir algo que si lo dejaban seguir o si escapaba, podría haber sido peor. Claro, porque los vecinos ven que el camión estaba zigzagueando. Entonces, frente a esa situación de peligro, llaman al 912 y ahí lo que dice Matías, intervienen rápidamente. El camionero intenta huir, pero logra ser finalmente detenido, imputado y ahora está a disposición de la justicia por la cantidad. 2,47 es muchísimo. Ayer fue que hablamos, sí, ayer, contamos que eran menos el inicio de febrero, el primer fin de semana de febrero había tenido menos multas, el 50% menos que los de enero. Y recordamos, repasamos el valor de las multas. Ahora, ¿sabes qué? Es importante, Marce y Matías, señalar, por ahí, el tema de las multas, no sé hasta qué punto es métrica, porque es la cantidad de personas a las que vos encontrás manejando alcoholizadas. Y tal vez hay más, digamos, lo que pasa que justo no pasaron por un control o no lo pudiste hallar infraganti. Pero en definitiva, esto es una muestra de que seguimos como sociedad con muchas personas que se suben a un auto o a un camión, lo que es peor, a manejar en estado de ebriedad. Y un martes, no estamos hablando de fin de semana, nada. Claro, es martes, que no es un día de tanta salida, digamos. Pero para enseguida, ahora vamos a escuchar al comisario general Oscar Ómola, que es el jefe de la policía vial. Nos va a contar qué es lo que pasó con el camionero, nos va a contar esto que repasábamos recién, que tiene que ver con la cantidad de multas que han bajado, a pesar de que los operativos se mantienen, y hace la comparación de enero y febrero y del primer fin de semana. Y al final, para esto vamos a hacer un poco de conciencia, así de prevención, vamos a repasar también el valor de las multas para que la gente, aunque sea por ese lado, aquellos que no toman conciencia y que manejan con alcohol al volante, sepan cuánto les va a costar. Así que escuchamos al comisario Ómola primero. Sí, aproximadamente a las 0 horas, 002, ingresan llamados al CEO, comunicando que había una persona conduciendo aparentemente en un estado de ebriedad o haciendo maniobras cizagueantes y demás. Con ello se da aviso a personal de tránsito municipal, a personal de policía de Mendoza, con la finalidad de lograr la detención del mismo. Lo hace personal de tránsito municipal en las cercanías de calle Pedro Molina, de Guaymallén. Aparentemente hay un intento de fuga que lo realiza esta persona y luego es interceptado en calle Colón y Pedro Molina por parte de personal policial. El destino del mismo ha sido el secuestro del camión por parte del personal de tránsito municipal y las actuaciones correspondientes, teniendo en cuenta que la persona arrojó un resultado de 2,47 gramos de alcohol en sangre, con lo cual, bueno, también a través de su accionar fue trasladado a la comisaría, aprendido en esa calidad a los fines de ser procesado por desobediencia. ¿De dónde venía el camión? ¿Qué traía? ¿Qué tipo de carga? Sí, el camión no estaba con carga, solo estaba la máquina, como se denomina, es un camión Scania y la persona que lo conducía es una persona que no reside en la provincia, es de Jujuy, mayor de edad, y bueno, quedó en esa calidad en las comisarias. ¿Lostienen que ha pasado en los últimos meses? Sí, en los últimos meses lo que hemos notado es que a través de los, de acuerdo al número de exámenes o de testeos que se realizan, ha ido en una disminución muy incipiente, pero disminución al fin. Bien, en cuanto a lo que hace al mes de enero del corriente año, se realizaron en total 373 multas, 105 en el primer fin de semana, con relación a lo que es febrero, tenemos 54, ahí es donde aparece la disminución en la positividad, que es lo que más se resalta en definitiva. ¿Y la mayoría de los conductores cuánto dan de positivo? ¿Qué tipo de conductores son? Sí, prácticamente es un 50% con más de un gramo de alcohol en sangre, que ya pasa a ser contravencional la falta, y el otro 50% de 0,5 a 0,99. Dijimos que íbamos a repasar, Marcela, a ver si por el lado del bolsillo, por ahí entra un poco la... Claro, es bolsillo, también causas judiciales y todo eso que se inicia. Así que pasamos ahora a la información que tiene que ver con esto. Por ejemplo, si te detectan, ahí lo vemos, de 0,5 a 0,99, es decir, menos de un gramo de alcohol en sangre, sería menos grave, diríamos. Pero igual, miren lo que es la multa, de 90,000 a 180,000 pesos. Y ojo que esta mañana nos decían, dos vasitos de Fernet, dos vasitos de cerveza, ya suele dar más de 0,5. En lo normal encontramos eso, nos dice el director de Labial. Aparte te retienen el vehículo, después tienes que ir a retirarlo, pagar la playa. De todas maneras, esto es lo menos que te puede pasar. Es lo menos. Es lo menos que te puede pasar, porque la verdad que protagonizar un accidente, tener a lo mejor después un problema físico de por vida a causa del accidente, o provocarle a otra persona, la conozcas o no, porque si va con vos en el auto tal vez la conoces, pero si no es un tercero, un daño tremendo o incluso la muerte, es algo de lo que no podés volver atrás. No, no se puede volver atrás. Aparte los seguros no cubren. Claro, esta mañana la chica, la dueña del centro llamó y dice, mirá, en esta situación el seguro deja de cubrir todo. Acá tenemos la inhabilitación, aparte, mirá, se llevan el vehículo, te inhabilitan para conducir de 30 a 180 días, pero lo peor es si tenés más de un gramo de alcohol en sangre, la multa va de 120 mil a 270 mil pesos. La inhabilitación para conducir de 90 a 365 días, y el arresto de hasta 30 días. Son altísimas, la verdad que de todo se intenta hacer por parte del gobierno provincial, el aumento de las multas, cada vez más, este año aumentaron para prevenir esto, pero en el día a día siguen encontrando mucha gente con alcohol al volante. Gracias, Marcela.